¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Alberto Enyogo. Ya sabéis que, bueno, para alimentarlo y para debatir y para comentar temas futbolísticos, pues esa suscripción, comentarios, likes, lo que os gusta, lo que no. Y yo siempre estoy con los oídos bien abiertos para escucharos. A ver, hoy es un día importante porque ha habido convocatoria de la Selección Española de Fútbol Absoluta y Sub-21. Pero cuando hay absoluta, en España hay 50 millones de seleccionadores, pero solo hay uno que es capaz de decidir o que tiene las funciones de tomar decisiones que para eso cobra y para eso está. Vamos a ver, los que se quejan porque hay jugadores de su equipo que no les llevan, pues tienen su parte de razón. Los que le dan balón a los de su club o su ciudad porque lo están haciendo bien, también. Hay que tener en cuenta que una selección de fútbol tiene que tener dos patas. Una es la meritocracia, es decir, ir introduciendo futbolistas que lo están haciendo muy bien en su club y que están en un momento dulce y que pueden ayudar al combinado nacional. Y por otro lado, tiene que haber un punto de solidez, estabilidad, estructura, porque no puedo convocar a 23 futbolistas en cada convocatoria, no puedo ir desarmando el equipo porque el objetivo, claro, de la Eurocopa 2020 está en el horizonte y porque España acumula muchos campeonatos internacionales resbalándose, pegándose un tortazo de los gordos y necesita volver a la senda del triunfo o al menos de competirlo hasta el final. Por lo tanto, ahí va la lista de Luis Enrique para esos partidos de Islas Ferro y Suecia y ahora lo comentamos. Vamos a ver, bajo los palos o como arqueros, han ido los tres habituales, que son David De Gea, Kepa Rizabalaga y Pau López. A ver, aquí ya se abre el primer debate porque Kepa, después de esos problemas con Sarri, ya definitivamente está haciendo un buen final de temporada y tiene que estar. David De Gea, con muchas dudas, pero bueno, parece ser que es el portero titular de la selección española y luego, cuidado con esto porque Pau López, los últimos partidos del Betis ya no los ha jugado, ha jugado Joel Robles en su lugar, por lo tanto, parece ser que ha perdido ese puesto de titular con el Real Betis y viene algo discutido el portero catalán, pero bueno, estos son los tres porteros que generalmente siempre van. Hay gente que dice, ¿por qué no Asenjo? Asenjo también ha perdido su puesto ante Andrés Fernández, pero cuidado con esto en el Villarreal, pero sí que es verdad que se habla de Pacheco y especialmente de David Soria, que bajo mi punto de vista está haciendo una campaña espectacular, el portero del Getafe. Por lo tanto, yo me encantaría que quizá David Soria podría pelearle ese tercer puesto de portero a Pau López. Esta es mi primera reflexión. En cuanto a defensa, a ver, laterales izquierdos, ha probado Luis Enrique con Marcos Alonso, ha probado con Juan Bernat y finalmente va a ser Jordi Alba y el propio José Luis Gallá. Aquí, bueno, me parece algo justo, es decir, no hay mucho que decir. Entre Gallá, Alonso y Bernat uno te puede gustar más o menos, pero no se puede hablar de ninguna injusticia, si va Alba especialmente y luego José Luis Gallá, que ha hecho una muy buena temporada con el Valencia. Y en el otro lado está Carvajal, que va a ser un fijo, y evidentemente Jesúsito Navas, ya instalado como lateral derecho y para mí uno de los hombres importantes de esta liga, un futbolista de largo recorrido, callado, currante, cero problemas, por lo tanto también me gusta ese doble lateral derecho. En el eje de la zaga, a ver, claro, Sergio Ramos lleva siete partidos sin jugar con el Madrid, es decir, desde que tuvo esos problemas físicos no ha vuelto a pisar el verde. Pero ahí se conjuga lo que hablábamos entre la meritocracia y la jerarquía, ¿no? Esa jerarquía de Ramos, capitán de la selección, le hace estar, a pesar de no haber jugado en los últimos encuentros, le acompañará Diego Llorente de la Real, esa mejoría que ha experimentado la Real en el tramo final de temporada. Parece que Llorente es uno de los grandes beneficiados de ello, y como central izquierdo, Íñigo Martínez y Mario Hermoso. Estos centrales, Llorente, Hermoso e Íñigo Martínez, van a hacer ese casting de quién va a acompañar a Sergio Ramos en los próximos años en la selección, porque huérfanos de Gerard Piqué, ahí se ha abierto un escenario nuevo y hay una posición abierta para ver quién la va a recoger. Centro del campo, Busquets, Rodríguez Hernández, como ancla, como futbolista que está por delante de los cuatro centrocampistas. Estará Fabián Ruiz, el futbolista del Napoli, ya debió ir en la última convocatoria, pero se puso enfermo y finalmente entró Saúl, que no va a estar en esta convocatoria. Ahora, a Sergio Roberto le ubicamos como centrocampista, porque siempre que se dan esas convocatorias de la selección, Sergio Roberto se le ubica como centrocampista. Y como ya hay ocho defensas, entendemos que Sergio Roberto va a estar ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Isco, que a mí sí que me genera cierta duda, es decir, Isco Colopetegui era un fijo, era capitán general de la selección, media punta, el futbolista malagueño, pero esa temporada de Isco, sinceramente, no ha estado a buen nivel. Y ahí creo que los galones han pesado más que el rendimiento. Es decir, Isco ha hecho mejor temporada que Sarabia, pues no. Ha hecho mejor temporada que, qué sé, que Williams, aunque Williams juega en punta, pues no. No está Canales por lesión, por tanto también se abre ahí un hueco, pero es verdad que ahí me genera cierta duda. El retorno de Cazorla, interesantísimo. El futbolista asturiano del Villarreal, 34 tacos, jugando de doble medio centro, con Iborra más Cazorla y Cazorla con la derecha, con la izquierda, disparo lejano, asistencia, balón en profundidad a las flechas que tiene en punta del Villarreal, balón parado. Para mí, chapó, sombrerazo para Santi Cazorla que vuelva a disfrutar del fútbol. Dani Parejo, talento. Yo Parejo, Parejo más 22 de la selección. Un futbolista que le da ritmo a la circulación de balón, que tiene liderazgo, que no se arruga ante problemas de su equipo. Esto es lo que más me gusta de Parejo. Cuando la cosa va mal, cuando el equipo tiene problemas, la pide, la quiere, la mueve. Por lo tanto, Dani Parejo, bajo mi punto de vista, también fijo en esta selección. ¿Qué ocurre? Que vamos a ver quién va a jugar porque tienes a Busquets, a Rodri y a Parejo, como centrocampistas por delante de la defensa y a propio Santi Cazorla. Así que entre esos cuatro habrá dos sitios para dirimir. Fabián puede jugar un poco más acostado a la izquierda, por lo tanto, ahí puede tener buen encaje. ¿Qué más? Gran noticia la de Miquel Oyarzabal. Miquel Oyarzabal ya había jugado un ratito con Del Bosque, si no me equivoco, pero este año ha sido la de la explosión definitiva del futbolista de la Real Sociedad, que marca goles, asiste. Cuando empieza a circular por dentro, por el carril central, es espectacular porque tiene visión de juego, tiene arrancada, tiene velocidad. Y encima es líder, con 22 añitos, es líder absoluto de la Real Sociedad. Y si miramos los equipos de primera división o equipos extranjeros que tienen españoles, yo no veo un líder natural tan joven como el es Miquel Oyarzabal con la Real Sociedad. Por lo tanto, para mí, merecidísima esta convocatoria de Oyarzabal. Yago Aspas ya ha recuperado, evidentemente, el de Moaña. Está líder en el trofeo Zarra, lleva 18 goles en Liga, y está un gol por encima del Panda, de Borja Iglesias. Por lo tanto, Aspas, si está sano, tiene que estar. Asensio, otra duda. Hablaba antes de disco. Asensio más de lo mismo. La temporada de Asensio... Es verdad que el Madrid no ha estado bien, pero especialmente él tampoco. Por lo tanto, aquí, esa convocatoria sí que no es que chirríe, pero sí que sorprende, al menos a mí, porque no está en un grandísimo nivel. Y sí que hay otros, en su puesto, que lo pueden hacer bien. Está Baro Morata, que sí que es verdad que es sube referencia, es grande, va al espacio, presiona, choca, nada que decir. Va Rodrigo Moreno, que la temporada ha ido de muy menos a más. Ahora parece que se ha estabilizado un poco, que ha vuelto a coger el nivel, que ha vuelto a haber portería o cayendo a recibir en la media punta para girarse y arrancar el ataque. Por lo tanto, esos son los futbolistas que va a llevar Luis Enrique a la selección. Insisto, a mí, dudas que me genera esta convocatoria personalmente, la de Pau, tercer portero, ya no es titular con el Real Betis. La de Isco me genera cierta duda también, porque me decirlo, aunque tiene calidad de sobra. Esto yo no lo discuto, pero hablamos del momento en el que está. Y, evidentemente, la de Marco Asensio, más de lo mismo. Y esto es lo de siempre. ¿A quién podría faltar? Para mí, en mi opinión, David Soria, creo. Que si no está, lo huele, lo tiene cerca. Podría meterse de cabeza, porque en España hay grandes porteros. Los Asenjos, los Pacheco, si me voy a Pichu Cuellar, ¿por qué no? Es decir, el que lo hace bien, hay que reconocérselo. Pero sí que es cierto que David Soria, creo, que encajaba en esa tercera plaza como portero. ¿Qué más me podría faltar? ¿Qué más he hecho en falta a la selección? Creo que Sarabia, yo no sé qué más tiene que hacer Sarabia para ir con la selección. Es decir, un futbolista que parte muchas veces desde la derecha. Al otro día marcó un golazo en el Metropolitano. Tiene tiro, tiene último pase, tiene desequilibrio, tiene desborde, tiene gol. Yo, sinceramente, si Canales ha ido, si Parejo ha ido y si Cazorla ha ido, creo que Sarabia también merecía esta oportunidad. Y en punta de ataque se ha caído Jaime Mata, que sí que fue convocado en la pasada lista. Y me falta Borja Iglesias y Williams, podrían estar tranquilamente. Quizá Borja, por tener un perfil, que se me entienda, algo similar al de Morata, te pones sola para ahí. Similar me refiero en cuanto a envergadura, en cuanto a juego de espaldas, en cuanto a maniobra. El panda es un futbolista que tiene una zancada espectacular, aunque no lo parezca, en carrera larga, tiene capacidad para coger vuelo y coger velocidad. En realidad, quizá se espera que España domine mucho el juego y que no haya mucho espacio a las espaldas, por lo tanto, igual no va, pero el segundo máximo gobernador español detrás de Yaguas, pues que no esté en la lista, pues bueno, ahí podría haber estado tranquilamente Borja Iglesias y Jackie Williams para darle profundidad. El futbolista de Athletic, recorrido, potencia, el espacio, un futbolista que tiene un poderío espectacular y que este 2019 ha encontrado el gol, ha encontrado la finura. Por lo tanto, bueno, de esta lista que hemos comentado, siempre, o casi siempre, coincidiremos en 18 nombres y esos 5 que están en el aire, esos 5 que sobrevuelan, son los que finalmente hay que decidir si vas o no vas. Aquí he puesto algunas señales porque hay Eurocopa Sub-21, recordémoslo bien. Y en España, Fabián y Oyarzabal, después de estos dos partidos con la absoluta, se irán con la Sub-21 para esa Eurocopa. Sin embargo, ojo con esto, ni Rodri Hernández ni Marco Asensio van a estar. Ha hablado el seleccionador Sub-21, ha dicho que ha charlaro con ellos y que ambos han dicho de que prefieren, no sé si ha dicho que prefieren descansar o que no pueden competir o que no se ven al nivel. Por lo tanto, cuidado con esto. Así que, espero que os haya gustado la explicación. Son 12 minutos de vídeo, así que, por favor, comentarios, feedback, lo que os guste, lo que no, quién llevaríais, quién no, en los comentarios. Buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!